¿Tienes lo que me presente al nuevo jugador de Boca? Sí, no, yo simplemente soy el papá y cumplo este rol de acompañarlo pero bueno, él ya se sabe presentar solo, Fermín pero nada, sí, muy lindo, una experiencia linda que arrancó él, ya es jugador de Boca ya va jugando dos partidos amistosos es muy probable que este fin de semana largo tengan un torneo en el que Boca participe con la categoría 2004, que es la categoría D en la Pampa y nada, después creo que es el 17 de abril donde comienza el torneo oficial la Boca juega con dos categorías, dos equipos en la 2004 un equipo juega la Liga Metropolitana y que vendría a ser los equipos B y otro equipo juega la Liga A, que juega en AFA donde son 49 equipos los que participan y bueno, ahí va a estar jugando Fermín con sus compañeros, ¿no? es un nuevo equipo, digamos Claro Bueno, Fermín, contame cómo surge esta idea cómo llegás a Boca yo quería jugar de chiquito en Boca y no sé, fui a unos contactos que buscó papá y quedé en huracán y de ahí me quisieron llegar a Boca y querían la prueba Y ahora ya está fichado en Boca Sí A ver si no estoy mal informado en el primer partido creo que jugaste fue la semana anterior hiciste dos goles Sí ¿Cuántos años tenés? 11 11 años, un futuro enorme, Pecas, ¿no? Sí, que es una alegría que es una cosa pero sí, lindo lindo, lindo Contame, Fermín, cómo es la vida allá vos estás viajando los fines de semana contame cómo es un entrenamiento cómo se juega el fútbol ¿es diferente acá? Sí, es muy diferente porque son más horas de entrenamiento más exigencia juegan más bien que la pasan más bien la cancha ¿hay más compañerismo entre los jugadores? digo, sí, ¿no? Sí ¿y los entrenamientos son muy duros? Sí, son tres horas entrenando es muy fuerte ¿qué apunta más? ¿la parte física o el futbolístico? y más el fútbol en sí pero más contragolpes y todo eso en velocidad bueno, ¿en qué puesto jugás? de nueve de nueve, con mi papá estaba de siete, de nueve si, se probó de cinco lo llevaron como central para jugar de seis por la altura y porque es zurdo y ahora está jugando nueve cuando hicimos la ficha nos mostraba el equipo técnico de Boca nos mostraba que él no tenía puesto aún así que, bueno están en esta experiencia son categorías infantiles no dejan de ser formativas tiene, bueno como uno cuenta es una exigencia mayor en el sentido de que le piden a los chicos que den el máximo en cada entrenamiento pero eso no no lo hace ser estrictamente competitivo ni de elite ni de alto rendimiento siempre siguen siendo formativas tenemos la suerte y la fortuna de estar en Boca de los que somos hinchas pero así mismo Boca está a nivel europeo él tuvo la suerte de estar hoy en un lugar donde muchos pibes seguramente quisieran estar es Boca un club que trabaja en infantiles como ninguno tiene todas las las posibilidades y todas las las ayudas las tienen ahí los chicos tienen una pensión excelente tienen un restaurante adentro tienen personal de limpieza tienen gente que los cuida tienen enfermeros tienen médicos tienen maestros tienen todo lo que necesitan él a veces como que está mejor que en casa porque le dan todo y lo cuidan todo pero pero bueno esa oportunidad que él tuvo pensar que Boca aprobó 1800 pibes el año pasado de la categoría de Fermín quedaron 4 chicos esos 4 chicos el único que va a jugar este año es él entonces bueno haciendo el esfuerzo de llevarlo y de acompañarlo pero bueno nosotros ya decimos lo nuestro ahora nos queda acompañarlo ahora le toca a él todo si si él está en Boca por él no por uno no no si seguro seguro días atrás hablamos con un par de amigos cuando vinieron los chicos de Argentino Junior que dijeron que uno de los chicos contó que lo tratan como si fueran profesionales ya le exigen el doble que en su pueblo digamos acá en la Madrid te exigen un montón de cosas que acá en la Madrid no existen esas cosas y alguien me decía son muy chicos en el caso de él de 11 años son muy chicos pero es el futuro no es así a vos te gusta te vas a quedar o te vas a volver no extrañás a papá si me gusta porque siempre quise jugar al fútbol y en Boca creo que soy hincha y ahora tenés la posibilidad no te vas a venir no 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 que se ya a ver lo que te cagás hoy hoy está viviendo esto que es extraordinario la gente de Boca ya lo adquirió como si hace mil años que jugaron en el club sus compañeros también tienen una buena relación con todos claro entonces después el dirá si seguirá jugando no seguirá jugando él siempre quiso ser futbolista bueno digo para estar en Boca ya fichado algo le dieron porque no es no si es el papá digo no pero yo lo veo de afuera digo otra vez tuviste ganas de jugar en Boca sí él pudo no no de verdad yo creo que estaba en una edad una edad justa con un físico que él en la cancha es más acá ya hacía diferencia con el físico ya lo bien impone igualmente Boca busca jugadores grandes todos los clubes buscan jugadores grandes este el nivel él es el más alto de su equipo pero a la vez Boca tiene los jugadores más grandes de por lo menos los equipos que hemos visto muy parejos todos grandes pero nada creo que le sirvió un montón haber jugado ya el año pasado la categoría de octava haber jugado en años anteriores con chicos más grandes el trabajo que hizo acá en Racing es excelente nosotros hoy y ayer conversábamos con el profe de club de Boca que Racing acá trabaja muy bien muy muy bien le ofrece a los chicos la oportunidad de competencias que eso también a él le sirvió mucho jugar en otros lugares contra otros equipos a otro nivel le dio la posibilidad de que pueda ir allá y que no se note tanto la diferencia y bueno ahora le queda trabajar y esencialmente está bien en la escuela a eso apuntaba ahora comienza me dijiste en abril comienza el torneo oficial y cómo va a ser la vida se radica en Buenos Aires en la pensión de Boca o sigue viajando los fines de semana él todavía está en sexto todavía no terminó lo que acordamos es que él va a tener que hacer un esfuerzo mayor aún que sus compañeras de escuela porque va a tener que estar al día y tratar de adelantar trabajo la escuela nos ha dado una oportunidad increíble que estuvimos hablando con la directora y con la maestra de él de que le puedan preparar los trabajos prácticos para que él se lleve en Boca le van a dar una maestra particular allá para que él pueda hacer los deberes y los trabajos allá la idea es que una semana al mes se pueda quedar allá y los demás días llevarlo a jugar los fines de semana y probar por lo menos hasta ocasiones de invierno que pueda estar ahí ¿no?